Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto y creo que a mí es un eco, ¿verdad? No, yo te escucho bien. Ah, vale, genial. Bueno, gracias. No te has hecho un cambio de móvil porque imposible, pero bueno. Ah, bueno, ha sido el móvil, ¿no? Que has cambiado directamente. Ok, perfecto. Ahora creo que bien. Bueno, si nos lo confirman con algún pulgar, sí, hecho, perfecto. Bueno, bienvenida Marta. Gracias, Javi. Estaba explicando un poco el programa de la semana, simplemente termino con esto y ahora empezamos contigo, Marta. Mañana, sí, recibiremos a Alfredo, que lleva la ONG SAP, que es APP, que organiza, bueno, también voluntariado en Ghana y en otros países de África del Oeste, y que nos va a hablar de su iniciativa de propuestas para el cambio post-confinamiento. No sé si tú has leído, Marta, pero hay muchos artículos sobre que mucha gente no quiere volver a la normalidad. Sí, pues no sé de ello, ¿eh? Quiere volver a poder salir, pero no necesariamente a la misma... Exacto. Exacto. Entonces, pues la propuesta que tiene es muy interesante, mañana lo comentamos. Pero vamos a hablar hoy contigo, Marta. Te presento brevemente y tú me completas todo lo que voy diciendo. Pues Marta es una gran amiga y tiene 36 años, es de Barcelona, tiene formación, si no me equivoco, de trabajadora social, pero bueno, creo que la vida te ha llevado a trabajar en empresa principalmente a nivel de administración de empresa por la mañana, pero por la tarde, desde hace muchos años ya, estás entrenando a tope con tus deportes muy fuertes, que son el triatlón y la bici. Exacto, así es. Esa soy yo. Te he descrito bien, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria, porque has llegado a un nivel de bici y a muchas cosas con el triatlón también. Cuéntanos cómo ha empezado todo. Bueno, yo realmente soy amateur. O sea, me gusta mucho, entreno todos los días, pero mi nivel es un nivel amateur. Entonces, la cosa fue que yo me apunté al gimnasio para salir de trabajar. A mí siempre me ha gustado mucho el deporte y yo veía desde la sala de máquinas cómo nadaban en la piscina y decía, qué bien nadan, porque yo siempre se me ha dado muy mal. Total, que me metí en el triatlón por aprender a nadar y de ahí al final, pues mira, hace realmente esos seis años que estoy nadando. Primero fue la natación, luego fue la bici y el running, que ya lo practicaba. Así que ha sido mi incursión. Tu incursión, pero has llegado a competir a nivel bastante interesante, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, hace unos años me clasifiqué para el Campeonato de España de Dualdón. O sea, dentro del mundo amateur, digamos que bueno, que algún podio me he pisado, pero siempre ha sido eso, un poco, o sea, no soy profesional ni nada parecido, pero sí que me gusta mucho, entreno todos los días o todo lo que puedo, sigo una planificación, más o menos, me cuido la alimentación, porque realmente me gusta, me gusta mejorar, pero me gusta mucho competir, pero bueno, sabiendo dónde están mis limitaciones, porque es eso, yo hago... Disfrutando, básicamente, ¿no? Sí, disfrutarlo y bueno, siempre mejorar y ver que has hecho una competición este año que el año pasado la hiciste un poco más lenta o que has mejorado tus marcas en bici o nadando, bueno, eso es lo que me gusta. Vale, genial. Cuéntanos, entonces, ¿cómo ha afectado por tu trabajo? Porque entrenas, decías por la tarde, tú personalmente, pero también las clases, ¿cómo es lo que estás haciendo ahora con la situación? Pues mira, hace... bueno, yo entreno, formo parte de un club, que es el Club Z5, un club de triatlón, en el que yo soy triatleta, y luego también entreno, sobre todo a mujeres, en el mundo, gente que se quiere iniciar en el mundo del triatlón, en el deporte, porque para los que llevamos mucho tiempo, nos ha gustado toda la vida, parece como muy fácil, ¿no? Muy fácil ponerte a correr o muy fácil decir, bueno, no sé nadar, pero lo pruebo, pero en cambio hay gente que eso le puede producir, pues eso, una ansiedad, unos miedos, algo, pues me gusta ayudar a esa gente, a esas personas, para que vean que todo el mundo lo puede hacer, únicamente necesitas ganas de hacerlo, salir a veces de tu zona de confort y acompañarlas en hacerlo. Sí, por eso nació, de hecho, Velocísima. ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque tienes un proyecto muy bonito, un club de ciclistas feministas, o cómo tú defines lo mejor que yo. A ver, yo me he dedicado a entrenar, o sea, yo soy entrenadora de triatlón a nivel principiante, entonces me he dedicado a entrenar a este tipo de personas que se incorporan al deporte, y sobre todo, pues han sido mujeres, porque nos gusta más a lo mejor la comunidad en ese aspecto, porque tenemos más miedo, siempre como que han necesitado un apoyo más. Entonces, al principio, yo he entrenado con unas personas, se fueron incorporando chicas, que muchas me están viendo ahora, bueno, lo están viendo ahora. Sí, de hecho, es que están... La idea fue que, pues eso, yo sé, hace unos seis o siete años que voy en bicicleta, veía a lo mejor una chica, por cada grupo, había un grupo de seis o siete chicos, que están muy bien, que vayan las chicas dentro, pero a lo mejor solo una. Entonces, he visto cómo ha ido proliferando esto, como las mujeres, no sé, nos gusta mucho el deporte, nos gusta mucho el ciclismo, porque es un deporte que no te genera casi lesiones, no tienes impactos, socializas mucho, conoces a mucha gente, chicos, chicas, todo, te puedes poner muy aires o puedes simplemente disfrutar del paseo. Entonces, pues, con una chica a las que yo he entrenado, me dijo, Marta, tienes que montar algo solo para chicas, que realmente no es solo para chicas, pero bueno, con el objetivo de que se sumen más mujeres, ¿no? Sobre todo de las que tienen así más, como más reparo en empezar algo nuevo. Y así surgió. Creamos un primer evento de ciclismo en otras redes sociales, congregamos a 50 chicas e hicimos varias diferencias de niveles, me ayudaron muchas compañeras mías de Z5 y fuimos, bueno, es que hay muchas que estoy viendo por aquí. Sí, Cristina. Sí, están saludando, diciendo que transmiten mucha pasión, que eso puede ser amateur, pero creo que tu trabajo y tu pasión llega. Bueno, lo que os iba a contar, que yo he salido alguna vez con el grupo de Marta, con Velocísima, y la mentalidad y la propuesta que tiene es muy, o sea, es muy inclusiva. Es decir, que viene gente de todos niveles, no, no se escucha a Marta, ¿verdad? Yo creo que sí que se va a volver a conectar, pero todavía no es el caso. Bueno, sí, es muy inclusiva. Básicamente está pensado el grupo para que lo lideren mujeres y hagan la ruta mujeres, pero incluyendo a los hombres, o sea, que realmente son adaptadas también a diferentes niveles, pero muy inclusivo y siempre pues con el objetivo de incluir, de hacer un poco de, también de sociabilizar, etc. Ay, no se puede unir, Marta, ahora, a ver. Sí, bueno, sí, ya veo que hay mucho ahora. Marta, ¿volviste a aparecer? Creo que sí, Tora. Me he cambiado el sitio, me acercas a Wifi, a ver si hay suerte. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo estaba explicando, Marta, que tu grupo es precioso porque muy inclusivo, intentando que todas puedan participar y que vosotras lo que planteáis básicamente es que no solo incluís a los chicos, ellos pueden hasta participar en la organización, pero vosotras decidís la ruta y lo lideráis, que no suele pasar. Siempre que hemos hecho algún evento han venido muchos chicos, ¿eh? O sea, a los chicos les gusta ver a chicas en la carretera y compartir también. O sea, de verdad, claro, porque, bueno, es que igual que tienes amigos, tienes amigas y, o sea, que bien, bien. Vale, genial. Lo que te quería, entonces, ¿por qué surgió el proyecto esto? Porque justamente tú tenías ganas también de hacer tus propias rutas, ¿no? Y incluir a tus amigas y las personas que entrenabas. ¿Cuáles son los... cómo se los puede encontrar primero para poder participar? Bueno, ahora mismo estamos haciendo una página web que espero que en 15 días así ya la podamos sacar. Entonces, si no, a través también del Instagram de velocísima barra baja BCN, que ahora realmente con las redes sociales es fácil comunicarnos, nos podéis enviar un mensaje o, bueno, los eventos que vamos ahora haciendo los publicamos. Entonces, simplemente hay que estar un poco atentos. Igualmente, cuando tengamos la web disponible, pues esperamos que la gente se apunte para recibir las novedades y demás. Y otra cosa que ahora mismo estamos barajando es que después de todo este lío, cuando ya podamos salir a la calle y hacer entrenamientos normales, pues instaurar una serie de entrenamientos semanales, como un par de running y uno de ciclismo. Entonces, para que las chicas, pues ya se pueda hacer una comunidad más, digamos, más segura en el tiempo, ¿no? Porque ahora lo que estábamos haciendo eran eventos puntuales, salidas, cursos, con mucha afluencia de gente, pero eran puntuales cada dos meses, más o menos. Vale, entendido. Y una pregunta, Marta, tú que eres cierto que eres amateur, pero que como algunos tips para entrenar la bici en casa, si no se tiene rodillo, ¿cómo se puede hacer? Y el tema de los triatletas, para el tema de natación, para no perder todo, ¿algunos tips también? Pues, a ver, es bastante complicado este tema porque, claro, perdemos, o sea, no estamos nadando, entonces perdemos la adaptación al agua. Pero bueno, se puede hacer ejercicios de goma, ejercicios de fuerza, sobre todo para no perder la movilidad, tampoco perder mucha fuerza, hay infinidades de ejercicios que se pueden hacer casi sin material. Entonces, nosotros estamos entrenando por las mañanas, nosotros hablo del grupo con el que yo entreno, que hacemos todo este tipo de ejercicios de coordinación, ejercicios de fuerza, con lo que tenemos, con mochilas, con tetraurix o con alguna goma que has podido comprar por internet. Sobre todo, no dejar un poco de moverte, porque si no, sí que pierdes totalmente. Es imposible continuar con la misma forma que se tiene, pero bueno, por lo menos hay que intentar no quedarse parado. Vale. Y respecto al ciclismo y demás, pues que si no tienes bicicleta es bastante complicado en general, igual que si no tienes agua es bastante complicado. Bueno, puedes hacer un poco de cardio, intentar pues sentadillas, barpir, cualquier ejercicio que te dé un poco. Alquiló un poco el corazón. Exacto. Y tú, ¿estáis haciendo entrenos también online ahora a través de aplicaciones? Supongo, como todos, a través de Zoom. ¿Tenéis, se puede incluir gente ahora? ¿Se puede apuntar? Sí, sí, por supuesto. Mira, si eso ahora escribo aquí la dirección del club, donde se puede apuntar la gente para hacerlo. Tenemos entrenamientos de mañana y entrenamientos de tarde. Los de la mañana lo que hacemos son entrenos de fuerza, coordinación técnica de carrera, que parece mentira, pero se puede hacer en un metro cuadrado. O sea, es muy útil además porque tenemos tiempo ahora mucho para hacerlo. y luego por la tarde hacemos lo que son los entrenamientos de ciclismo, que no te hace falta tener un rodillo inteligente, hay diferentes tipos de rodillos, ¿no? No te hace falta ningún rodillo virtual, sino simplemente un rodillo para poder seguirlo. Entonces, porque ahora hago el nombre de él. Sí, en el grupo se puede contactar también, supongo, por tu propio Insta y que dan tu mensaje, o nos contactan a nosotros y nosotros os desviáis. Los planes para el año, lo que queda de año, bueno, queda bastante, pero como que parece que se reduce bastante los planes de viajes y de salidas. ¿Cuáles son los planes que tenéis? Cuéntame. A ver, está ahora un poco sobre la marcha. Teníamos programadas la asistencia a varias cicloturistas. A Cambrils Park, hacíamos una en el Priora, la Musara Rey un poco en el aire. También íbamos a programar en la Madagascar, que es una de las cosas que también quería explicar contigo, que, bueno, es que recorremos básicamente Madagascar en bicicleta, que es una cosa que tenemos ya para el año que viene, me imagino, la previsión. Y que yo también le gustaría recibir información de este viaje, pues eso, a que me contacte por Instagram y le explicamos un poquito, le enviamos un poco de información. Pero ya será de cara al año que viene. ¡Gracias!